¿Qué es el entusiasta de la fotografía 360? Mi formación profesional fue como arquitecto con estudios en publicidad, pero mi pasión como artista CG encontró esa conexión y continué mi camino por ese medio. Actualmente soy director de operaciones y con fundador en rendering. ¿Qué es el entusiasta de la fotografía 360? Mi primer contacto con el 3D ocurre en una presentación en la escuela, en la universidad. Yo llevaba mi proyecto, mis dibujos, mi maqueta y bueno, debo decir que la representación siempre ha sido mi parte favorita dentro del proceso de un proyecto. Ese día un amigo que llegaba de intercambio, recuerdo que fue de Canadá, abrió su laptop y simplemente con ello dio vida a su proyecto a través de la luz, los materiales y todo en un mismo lugar. Creo que ahí supe que quería aprender a hacer eso y dedicarme incluso a ello. Mi trabajo profesional inició hace unos 15 años, donde mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa, fue un gran apoyo en todo el proceso. Me recomienda con los arquitectos del despacho en el que trabajaba y bueno, le pedí un préstamo a mi mamá, a mi tía, para poder adquirir mi primer equipo y lo padre de todo es que comenzó a ser sustentable desde ese entonces. Después de trabajar en muchos proyectos inmobiliarios, me di cuenta que mi trabajo era el primer contenido que solicitaban. Ahí vi la oportunidad con muchos clientes que buscaban más servicios, lo cual me llevó a armar un grupo de colaboradores e iniciar con proyectos a otra escala. Rendering Full Service Agency es una agencia de comunicación arquitectónica especializada en proyectos inmobiliarios. Básicamente somos un puente entre nuestros clientes y el usuario final, donde mi rol es escucharlos, conocer sus proyectos a fondo, proponerles soluciones que ayuden a comunicar su concepto, todo esto a través de nuestras herramientas. Tuve la suerte de encontrar en un cliente actual a un aliado. Incluso el recuerdo que se ofreció a ser mi socio directamente sin que se lo consultara por su visión y su perfil financiero, fue un gran complemento para hacerlo posible. La verdad es que yo vi en Mario, además de un gran maestro, un gran compañero y pues Rendering ha sido una de las grandes decisiones de mi vida gracias a Mario y la verdad es que cada día que pasa le aprendo cosas nuevas y muy contento de estar con él en Rendering. ¡Gracias! 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 como el cine o los videojuegos. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto súper confidencial del Oculus de Calatrava, en Nueva York. Bueno, el resultado fue muy padre. Y el cliente también quedó muy contento con el resultado. Y creo que hacemos muy, muy buen equipo, ambos despachos. Entonces, en mi opinión, es una muy buena alianza, un buen equipo. Y creo que va a seguir evolucionando, ¿no? Y creando nuevas cosas, nuevas herramientas más padres. Mi proceso comienza con una idea que se alimenta del consumo vacío de referencias. Esta referencia las encuentro en internet, en el cine, en los libros y en el trabajo de muchos artistas que sigo. Gracias a la ubicación que tengo, he podido visitar muchos pueblos mágicos en los alrededores de México. Ahí he encontrado y compartido con mi equipo la inspiración que aporta nuestra identidad a nuestras piezas, a través del uso del color, los materiales, la iluminación y el transmitir emociones a través de ellas. En la creación de una pieza, la parte que más disfruto es el poder jugar con la iluminación y sus materiales. Las herramientas que utilizo mayormente son 3D Studio Max, algunos plugins para modelar también, motores de render como Corona o V-Ray para iluminar, y Photoshop y After Effects para finalizarlas. Yo les recomendaría absorber todo lo que puedan y aprender algo nuevo que tenga que ver con su área. Sin duda es la búsqueda constante de referencias. Estas referencias las encuentran en internet, pero sobre todo con la observación cuando salen a la calle y viendo cómo se comportan los materiales o la luz misma. Detalles como trabajar en las unidades correctas, organizarse por capas o nombres de objetos parecen que son detalles mínimos que no les ayudan a mucho. Sin embargo, ese hábito a largo plazo puede permitirles realizar colaboraciones con equipos más grandes o formar sus propios equipos de trabajo. Les recomendaría comprarse un O-Break para respaldar su energía, contratar una nube para respaldar aquella información que es importante para ustedes, pero sobre todo pensar en invertir a futuro de manera periódica en incrementar la capacidad de su equipo. Yo les recomendaría personalmente siempre firmar algo con sus clientes. Por lo general es un acuerdo o un contrato, pero el simple hecho de firmar algo los conecta directamente con el proyecto a ambas partes y los hace responsables. Es una actividad que te va a hacer sustentable y la sustentabilidad y la motivación como artista, sin duda, si esos dos aspectos son sanos, te harán seguir creciendo como persona y como artista. Gracias. 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 Gracias.